¡Ey muñequillos! Nueva noticia del equipo de Fortnite. El espía interior se ha infiltrado en Fortnite. Agente, se han infiltrado espías en diferentes islas clave. Tu trabajo es localizarlos y acabar con ellos. Pero ve con cuidado, llegarás a cada ubicación con muy poca información. No sabemos quiénes son espías y quiénes no, así que no te fíes de nadie. Nosotros sí podemos fiarnos de ti, ¿verdad? ¡Sabueso! A partir del 15 de diciembre podréis dar el salto a la cola El Espía Interior para disfrutar de nuevos juegos de El Espía Interior desarrollados por un talentoso equipo de creadores. Queremos dar las gracias por todo Adolfidum, Kaká Slider, Bunny, Wes, Blanky, Holtz Kamui, Magyar, Ritual y Snow, Nemo. Cada pocos días destacaremos un nuevo juego del Espía Interior en la cola del MTL para mostrar su trabajo. Completar el pad de desafío del Espía Interior para desbloquear la variante de tabla de monopatín exclusiva del evento y mucho más. Al empezar la partida lo único que saben todos es a qué equipo pertenecen. La identidad del resto de jugadores es un misterio. Dos jugadores, los espías, intentarán eliminar a los otros jugadores sin revelar su identidad. Deben hacerlo antes de que el equipo complete sus objetivos. Ocho jugadores, los agentes, colaborarán para identificar a los espías y echarlos antes de que eliminen a los demás jugadores. Los agentes deben reunir monedas de oro completando objetivos para ganar. Los jugadores no podrán usar el chat de voz para hablar entre ellos a menos que estén reunidos. Los jugadores pueden convocar reuniones siempre que sospechen de otro jugador. Ahora pueden hablar y discutir de quién tienen sospechas. Si deciden expulsar a alguien, ese jugador será eliminado. Los espías deben tener cuidado para no levantar sospechas y ser expulsados. Chat de vídeo en Fortnite El espía interior mola más con chat de vídeo. Ahora tenéis la oportunidad de conectaros con vuestros amigos usando el modo Fortnite de Host Party. Descubrir cómo configurar el chat de vídeo de Host Party. ¡Feliz caza, el equipo de Fortnite! ¡Suscríbete al canal!